Claro, es que se podía llegar desde otro sitio Espera Que ya me está entrando la duda a mi El mecanismo no se mueve Claro, es desde otro sitio Abres esta puerta A lo mejor Espérate Que a lo mejor no está tan mal Espérate, espérate, espérate Tenemos esto abierto Vale Ok Ok, ok, ok Y si ahora voy al este Al caballero cebolla De los cojones La otra manera que había de pasar Ese mecanismo se abre desde ahí Desde el boss O sea, tú llegas al boss, te haces el boss Y una vez te lo haces Bueno, te lo haces O después Atraviesas desde ese lado Que es desde donde se llega Por el gigante ese Y vienes aquí Tomas una palanca Y te lleva aquí arriba Entonces, se supone que tú tienes que venir A abrir esta puerta Que es la principal Y aquí te encuentras Y aquí te encuentras al puto Paches de los cojones Convertido en el caballero cebolla Vale Y una vez te lo encuentras Pues se supone Que Mira, el gigante está ahí Además, levantado Si os dais cuenta Se supone que una vez te lo encuentras aquí Te dice el tío Pasa, pasa Que hay un tesoro allí delante No sé qué Y el putas te la lía Te la lía a full Y aquí arriba Está Rosaria Que lo bueno es que ya lo tenemos abierto Pero no hace falta que vayamos ahora Porque no la quiero liar ahora Pues no lo sé, gente Ahora mismo no lo sé Creo que lo que voy a hacer ahora es Dar la vuelta por donde he venido No puedo, no puedo Porque me he tirado Me he tirado Entonces, o vamos Vale, podemos ir por aquí O tocamos una hoguera y ya está Que también podemos Es que lo de Rosaria No sé si hacerlo ya A ver, podemos hacerlo ya Porque debería No debería de intervenir Para absolutamente nada En lo del caballero cebolla Y paches, ¿vale? Entonces lo voy a hacer Porque además estamos al lado Y ahí hay una hoguera Y esa hoguera la quiero La quiero para poder ir a Rosaria Cada vez que queramos Además es otro NPC Que estamos conociendo Y esa quest Tiene que ir bien por cojones Porque no hemos hecho nada mal ahí Ni aquí tampoco Pero simplemente Si tenemos este bug O ha pasado lo que sea O yo lo he hecho mal Vete a saber qué cojones ha pasado Pues está pasando Lo que estáis viendo ¿Eso está vivo? Cuño Pero ¿Qué está pasando aquí, loco? Ahí va Ahora está el mago también Eh, la saborita señal roja Guay Bien Una vez hecho esto Para adentro Aquí está Rosaria Y aquí tenemos Toda la armadura de Kirk ¿Vale? Que es la que nosotros no conseguimos Esta es la que se pone la gente Y se pone a rodar Y empiezan a matar Fijaros en ella Os la voy a enseñar ¿Dónde está? Esta armadura de espinas Cuanteletes de espina Y... Greva de espinas Entonces tú te pones Toda esta armadura entera Y ahora yo no puedo rodar Porque hay mucho peso Pero básicamente Tú te pones a rodar Y haces daño Mientras ruedas ¿Vale? Y bueno No sé La gente en el Puepe Pues le mola Hacer esas tonterías Bueno chicos Vamos a ver Rosaria ¿Quién es Rosaria? Es una tía del juramento De uno de los juramentos Que nos habla Leonhardt sobre ella ¿Vale? Entonces podemos hacer Un juramento con ella Simplemente tenemos que ponernos aquí A hablar con ella Solicitar unirse Al juramento Rosaria Madre del renacer Le damos a que sí Y es otro de los ocho juramentos Y nos da los dedos de Rosaria ¿Vale? Ahora ha sostenido Prueba del juramento Ofrecer lengua pálida Si le damos a resignar los atributos Nos quitamos todos los otros atributos Y... Podemos darle las lenguas pálidas Estas Y así nos da cosas ¿No? Aquí resignar atributos Es para hacernos un red pet Y cambiar aspecto Pues cambias Cómo es el personaje Os voy a decir exactamente ¿Vale? Por si no lo hacemos O no lo llegamos a hacer Porque son los juramentos Ya he visto que son cosas que Van a ser un poco complejas Os voy a decir exactamente Qué nos va a dar Esta día Si hacemos su juramento Y le entregamos las lenguas pálidas A ver Dedo de Rosaria El Dedo de Rosaria es una facción hostil De jugador contra jugador Dedicada por completo A cazar y a matar Otros jugadores Para hacerse con sus ascuas Derrota a los anfitriones Para ganar lenguas pálidas O defensores de espectros azules Para ganar lenguas pálidas Partidas Una recompensa doble Si matas a un defensor azul Que es la facción Totalmente opuesta Pues te da una doble Hacerse el juramento Del Dedo de Rosaria Dentro de la Catedral de la Oscuridad Ya estamos aquí Rosaria cuenta con la habilidad especial De cambiar tus atributos Suto apariencia Esto un máximo de 5 veces Por partida ¿Vale? Podemos hacer esto 5 veces En cada partida Si hacemos un New Game Plus Otras 5 veces ¿Vale? Cada una de esas modificaciones Se cobra una lengua pálida Y luego Si le entregamos 10 Nos va a dar El anillo de la niebla Y si le damos 30 Nos va a dar El bastón del hombre larva ¿De acuerdo? Pues ahí lo tenéis El bastón del hombre larva A ver qué coño es Pero bueno En fin Le podemos ofrecer una lengua pálida Vamos a darle una Que tengo varias Y vemos qué pasa La devoción Un momento Un momento Vale Nos vamos Bien Esta tía Le va a pasar Más o menos Como lo que le pasó No sé si lo recordáis A la pava esta ¿Cómo se llama tío? La La guardiana del Dark Souls 1 La guardiana del fuego De Dark Souls 1 Que si liberamos a un tío La mata Y luego tenemos que invadir Su mundo Para recuperar su alma Y revivirla Pues exactamente lo mismo Le pasa a Rosaria Pero le pasa con Leonhard Que como podéis ver De repente Ha salido aquí Entonces es otra de las questline Que tenemos que hacer Y esta como os digo Es una questline Que va totalmente A lo contrario De la de Sirris ¿Vale? Entonces creo que Si hacemos esto ahora La de Sirris No la vamos a poder hacer Ya os lo dije al principio De la partida Que hay quest cruzadas Pero prefiero hacer esta ¿Vale? Porque me recuerda mucho A la del Dark Souls Lo de invadir No sé qué No sé cuánto Y tiene muy buena pinta Aquí tenemos a Leonhard Que no estaba aquí Ha aparecido ahora So you've chosen Rosaria's fingers Need only fetch tongues For their mistress Otherwise We are free Unchained You are free to believe That all fingers do not force you Bueno No nos dice nada más Hemos avanzado En su quest Vale Siguiente cosa Que tenemos que hacer ¿Hemos abierto ya la puerta? Sí La hemos abierto Vale Vamos a ver Bueno chicos Esto ya es Ver si es posible o no Si ya aquí no me sale El caballero de cebolla Por última vez Pues creo que No va a salir nunca más O saldrá el irisil Que es lo que le ha pasado a alguna gente Por lo que estuve leyendo Pero bueno En fin Por lo menos En la del otro Sí que estamos avanzando ¿Dónde está el zumbado de fuego? ¿Ha desaparecido? ¡Bien! ¡Bien! Menos mal tío Por fin Bueno Menos mal eh gente Uf Estoy súper feliz ahora Sí sí Sé quien la tiene Am a master planner I do say Ja 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 I'm in quite a picker indeed Maybe I can fashion The placement The American Cebollas Mmm Mmm I've got to use my head And think Madre mía Menos mal tío Estaba cagado eh Vale Ya está Vamos gente Estaba cagadísimo tío Uf Pero menos mal Menos mal gente Por dios Menos mal Vale Pues ahora que es lo que hay que hacer Os comento Tenemos que A ver que piense Estoy pensando por qué zona había que ir Bueno Podemos ir a la hoguera De rosaria Y bajar desde ahí A ver que tal nos va A ver Tenemos que encontrar apaches ¿Vale? Hay dos maneras de buscarlo La primera Y la más normal Es esta La que vamos a ir a Ahora Ya se ha ido Nuestro amigo Leonhard aquí Y estará en otro sitio Espérate ¿Está muerta Rosaria? No Está viva Vale Cuando esté muerta Hay que preocuparse Porque morirá Ya veremos eso Más adelante Bueno Vamos a ver Os digo En serio Me ha visto Este gilipollas Me ha visto este gilipollas Bien No está el caballero cebolla Aquí Debería estar aquí Justo aquí En este sitio Y no está Entonces Cosas que han podido pasar Para que no esté aquí Vale Bueno Pues ahora es cuando Tengo más dudas Porque ahora no sé Si lo voy a encontrar En la torre O Lo voy a encontrar aquí El caso es que Deberíamos de encontrarlo Por aquí Se supone que tú llegas Entras por aquí Y lo encuentras ¿Sabes? Y ahora el tío Te dice muy amablemente Pasa por ahí Y lleva Lleva la armadura Del caballero cebolla Que él la ha perdido Y entonces Cuando entras por aquí Y te peleas O sea Y te Y hablas con él Y todo el rollo El gigante viene Y se lía hostias contigo Pero bueno Supongo que O he hecho mal algo O no Tengo ni puta idea Gente No sé Ahora mismo no sé No sé muy bien Qué pensar Entonces bueno Lo que podemos hacer Es lo de la torre Que os estoy diciendo La torre es otra De las opciones Para poder hacerlo Vamos De hecho La torre O sea Esto no pasa nada El tío Le perdonas No sé qué Pero la torre En la torre Es donde ya Le ves Te la lía Digamos que Hablas con él Y al final No pasa nada Creo Pero hay que hacerlo El tema es que Tenga yo razón Y pase Y vaya todo bien Vamos a ver Porque aquí No le vamos a ver Eso seguro Pero por lo menos Tenemos una Tenemos la esperanza De que el caballero Cebolla Está Está vivo Y atrapado En el puente Así que Bueno Eso está bien Madre mía Es que el juego este Tiene unos líos A veces Bueno Creo que ahora Evidentemente Se va a montar el pollo ¿Vale? Ahora se va a montar el pollo ¿Veis así? Que ya no está sentada Y relajada Que está Levantada Y con su arma Y todo el rollo Aquí va a venir Lo que os dije Que aquí había un momento En el que esto iba a pasar ¿Veis? Pues ya está Aquí se acabó La quest de Sirris Bien Entonces muchos Ahora os preguntaréis Bueno Rebe Pero yo quiero hacer La quest de Sirris ¿Qué es lo que pasa? ¿Me lo puedes contar? Pues yo os lo cuento Cuando llegas a Irizil Por primera vez En la primera hoguera De Irizil En el puente Llegas a un puente Y ves Irizil al fondo Y tú vas pasando por ese puente Pues si has hecho todo Como lo que he hecho yo hasta ahora Sin haber hecho Lo de los dedos de Rosaria Y en ningún momento Hacer caso a Leóncar Ni aceptarle el juramento Ni nada por el estilo De esta tía ¿Vale? Del Leóncar quiero decir Y de Rosaria Esta tía Va a seguir siendo Amiga tuya Cuando llegas a Irizil Por primera vez Después de haber vencido Al señor de la ceniza Este Al último señor de la ceniza Con su ayuda Y todo el rollo Te la vas a encontrar en el puente Y en el puente Va a pedir ella Que tú vayas a su mundo ¿Vale? El puente No sé si lo recordáis Que ese puente Había una bestia La matas ¿Vale? Nada más entrar Te aparece una bestia por la espalda La matas Y luego hay una hoguera Y todo el rollo ¿No? Pues ella te va a pedir Que vayas a su mundo Está su señal puesta en el puente En todo el medio Coges La invocas Y la va a pegar un tal Crichton El Crichton este Me suena del 2 Creo que es alguien del 2 Entonces la va a pegar Un tal Crichton La matas O sea matas al enemigo No sé qué Y ella te dirá Que muchas gracias Por ayudarla ¿Vale? La ayudas Y tal y cual Luego La vuelves a ver Si no me equivoco En... A ver que os diga Ah Tienes que ir a Anor Londo En Anor Londo Conoceremos a Jorska Que eso lo vais a ver Más adelante En el capítulo Si alguien sabe Donde está Jorska Básicamente es un puente invisible Que te lleva hacia un juramento ¿No? Y ese juramento Te unes a él Y eres de la luna oscura Y después de haber hecho todo eso Tienes que ir a donde está El árbol corrompido El gran árbol corrompido El boss ese que hicimos nosotros Bien Os cuento más Cuando estés ahí En el gran árbol corrompido Te pones justo donde se entra A la zona de... De matar el árbol corrompido O sea la parte de arriba La que se cae Toda entera ¿No? Donde te encuentras con el árbol la primera vez Pues antes de entrar a esa zona Justo ahí Hay una señal de ella Llamas Y vais a aparecer los dos En el foso De... De huecos El foso de hueco Es donde encontramos Por primera vez A el colega este El Jodrick Caballero sagrado Jodrick Que os dije que había que buscarlo Antes De enfrentarlos al gran árbol corrompido Porque si no Moría ¿No? Con la caída Pues si... No pasa nada que haya muerto Con la caída ni nada Evidentemente estará muerto Porque lo encontráis Muerto al tío O sea Básicamente lo matas con la caída Y todo rollo Pero como vas a su mundo Él está vivo ¿De acuerdo? Bien Cuando llegas allí Ella hace Como le dice que es su abuelo Le dice Bueno Te voy a dar paz abuelo No sé qué Y te enteras de que Jodrick Es el abuelo de Sirris ¿Vale? Y en el momento en el que matas a Jodrick Junto con su ayuda Eh... Se acaba todo ¿Vale? Jodrick Sirris te da tu ayuda O sea Te da... Te da gracias por la ayuda Y te dice que tal Que cual Y te da su... Un arma suya Creo que es O alguna mierda Y luego Se acaba todo Y a partir de ahí Puedes venir aquí ¿Vale? Y ella ha cumplido su cometido Que es el de Salvar a su abuelo O darle muerte Que es Jodrick Y aquí compras su armadura entera ¿Vale? Y se acaba el puest De Sirris Así que resumiendo Después de esto Tienes que ir al puente de Irizil El puente de Irizil Ayudarla Y después de eso Tienes que hablar con Jorska La del juramento de la luna oscura Que ella es de la luna oscura En Anor Londo Eso lo veréis En todas maneras en esta serie Y por último Tenéis que ir a su mundo A matar a Jodrick Que es su abuelo ¿Vale? Ya está Esa es la questline de ella Bien Cosas que vamos a hacer nosotros Aquí no va a estar Leonhard Porque creo que Leonhard Ya no la vamos a volver a ver Por el momento O la va a liar parda el cabrón Entonces lo que tenemos que hacer ahora Es ir hacia Bueno primero voy a coger Los putos frascos de estos Vamos a poner uno más de magia De momento hablar con Geyrath O Greydath O como coño se llame Nunca me sé el nombre de este tío No lo vamos a hacer Porque necesitamos que el caballero cebolla Este en Irizil Para poder enviarlo ¿Vale? Así que de momento nada Bien Lo que vamos a hacer ahora Como no hemos encontrado Al gilipollas del Patches por ahí O yo lo he hecho mal El recorrido o lo que sea ¿Vale? Si no lo encontráis ahí Lo tenemos que encontrar en otro sitio De Sirris nos despedimos No sé si nos encontraremos con ella Más adelante Y la mataremos o algo Pero desde luego Ahora es enemiga nuestra Así que ya sabéis Bien Semilla del árbol gigante Mirad Esta semilla del árbol gigante Normalmente cuando tú vienes aquí Y le das a examinar ¿Vale? Te dice un árbol que ha vivido No sé cuántas épocas No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Solo dice eso Hay un 10% de posibilidades De que te caiga una semilla del árbol gigante Pues nos ha caído Y dice Una semilla del árbol gigante Está todavía por caer ¿Vale? Pero cada vez que vienes Hay un porcentaje de que te caiga No sé qué mierda Así que siempre que podáis venir Eso es algo para Para PvP Creo que eran las semillas esas Que hacían que el enemigo Cuando te invadían el enemigo Te atacas Al invasor Bueno La torre Después de encontrarnos Al caballero cebolla allí Si no hemos encontrado Apaches en la zona que os digo Vamos a la torre Aquí deberíamos de encontrarnos Apaches Si no lo encontramos aquí Definitivamente ya La quest O la he liado Y lo he hecho yo mal O se ha bugueado O cualquier mierda Pero deberíamos de encontrarla aquí Una vez Subamos por aquí Nos vamos por aquí Como ya sabéis No nos tiramos Para ver al Snubli Y el cuervo este Lo haremos más adelante Eso Y os enseñaré Todas las combinaciones que hay Y ahora Lo que tenemos que hacer Es bajar O subir En este caso Cuando volvamos Esa puerta Tiene que estar cerrada Bien La habéis escuchado La puerta Como se ha cerrado Perfecto Bien Vamos a encontrar Apaches Gente Perfecto Bien 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 Menos mal Tios Está yendo todo Como planeamos Alma de guardiana de fuego Está yendo bien He escuchado la puerta Como se ha cerrado Bien Cojonudo Estoy super feliz Tío Porque pensaba que la había liado Y joder Es muy fácil liarla en el Dark Souls Y que se te joda toda la serie Que estoy haciendo Sabes Y no No me apetece Ahí está La puerta cerrada Y tenemos al capullo De Paches Que nos ha cerrado la puerta Serás mamón El gran Paches Pues cojonudo Normalmente por primera vez Te lo encuentras en el otro sitio Él va vestido del caballero cebolla Y te dice que pases Lo que pasa es que creo Que no nos ha salido Porque he ido por el lado contrario Primero vas a la zona del boss En los diáconos Y en vez de meterte dentro del boss Vas por la izquierda Por la izquierda Cojes un ascensor Subes Y estás cogiendo Exactamente por donde debería estar él Creo Activas eso Le dices que pases O sea Te lo encuentras en el de frente Te dice que va a pasar No sé qué Pasas Y a mitad de que pasa El tío Te creo que Te cierra O te sube La palanca Lo que sea Y te hace enfrentarte A otro gigante Dice suerte con el gigante Y se quita la cabeza Del caballero cebolla Y te das cuenta Que es Paches Porque él va vestido Del caballero cebolla Porque le ha quitado la armadura Y por eso el caballero cebolla Está en el pozo Y lo han engañado ¿Vale? Entonces si no lo encontráis aquí Pues os lo vais a encontrar En este otro sitio Así que no pasa nada Por eso os dije Que no usaseis la llave Antes de empezar el juego O cuando tuvieseis Que os aguantaseis Aguantaseis la llave Porque era el momento De usarlo esa hora Cuando ya sabemos Que el caballero cebolla Está atrapado Bueno es un poco Hido cabrón Como veis Bien Vale Mirad Una de las cosas Que siempre pasa a mi Es que me caigo No cojo eso ¿Vale? Porque es bastante difícil De coger Así que como ahora No nos interesa cogerlo Nos interesa Más que nada Salir vivos de esta Para hablar con él Entonces Nos tiramos aquí Nos tiramos aquí Ahora nos tiramos Aquí Y ya está Estamos aquí Anillo de Stus Bueno Este es el anillo Como ya sabéis Que hace que nos cubremos Un poquito más Con el Stus ¿Vale? Aumenta los puntos de salud Recuperados por el frasco De estos Bien Pues ya está Yuhuuu ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a buscar Al cabrón este Luego ya cogemos Otras cosas que hay en el tejado Que son bastantes Pero ahora lo que vamos a hacer Es buscar al cabrón C De este Y decirle Te voy a partir en dos Hijo de puta ¿Dónde está ahora Paches? Pues está escondido Por aquí Tenemos que ir por arriba Y ahí lo tenéis ¿Lo veis? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Hijo de puta De la cara que tiene Esto otro Le puedes matar De la cara Perdonarlo o no perdonarlo Hay que perdonarlo Hay que perdonarlo Porque si no lo perdonamos Pues no se alía parda Pero hay que perdonarlo Porque necesitamos la armadura Del caballero de cebolla ¿Y quién tiene la armadura? Pues él ¿Quién la va a tener? Forever Compra Mirad lo que tiene aquí el putas Está todo aquí ¿Vale? Hay que llevarle la armadura entera Creo que el escudo no hace falta Pero la armadura sí hay que llevársela entera Y el tío tiene pues Daga de paradas El eshotel este Toda la armadura de cuero negra Que es la suya Flechas, ascuas Bombas Tiene cosillas Tiene cosillas Incluso basura Por si te la quieres comprar Pues así te engaña ya El tío dos veces Vale, vamos a ver El problema es que no he traído Suficientes almas Creo Sí, sí que tengo Sí Puede que sí No estoy seguro Puede que sí Tengo muchas aquí Pero no sé si son de las buenas De las malas Espero tener dinero Porque si no Sí Sí tengo Vale, perfecto Bueno, a ver la otra Cuánto es Pero creo Yo diría que sí Cojonudo Intentar venir con pasta A hacer esto Porque si no Para comprarle todo Lo vais a tener un poco jodido Creo que no hace falta Comprarle escudo Solo la armadura Justito, eh, gente Joder Vale La cara que tiene el tío ¿Veis lo que ha dicho? Me dice un favor En la mazmorra de Lothric Si tú deberías hacer algo Respecto a esa pequeña deuda O quizás no En plan Que le salvó la vida Y él debería hacer algo Hijo de puta Te reventaba, hostia Dice gracias, dulzura El caso es que Sí Conoce a Grey Rath Y es él Una de las claves Para salvar a Grey Rath También en su Joder, cada vez Digo peor el nombre Del Grey Rath Ese de los huevos Oye Amos de las paces, ¿no? Pero escúchame Si yo me quito El pacto este de mierda Que no lo tengo puesto siquiera ¿En serio te vas a enfadar conmigo? Bueno, en fin Si Nosotros le decimos ahora Al Grey Rath Que se vaya a algún sitio Y luego vamos a Paches Si se lo decimos Pues evidentemente Paches va a vivir ¿Vale? O sea, Grey Rath va a vivir Porque ese favor que le debe Se lo va a devolver Nuestro amigo Nuestro amigo Paches Y le salvará la vida Pero también Podemos hacerlo Mediante Mediante El caballero cebolla ¿Vale? El caballero cebolla está allí Pues a mí lo salva Está guapo, ¿eh? Esto desencadena así el juego y tal Bueno, chicos Pues perfecto Hemos arreglado esto Que yo no estaba acojonado Pensaba que era un bug Había leído a mucha gente Diciendo que a ellos Les había pasado Que era un bug Que muchos no se lo encontraron Que otros más adelante Que Paches igual Y me acojoné mucho Pero como podéis ver Está todo hecho Bueno, le compramos la armadura Al caballero cebolla Compramos O sea, gastamos nuestras Humildes armas Almas, perdón En comprársela Pero Es lo que hay Hay que seguir la waistline Y arrojamos la armadura Toma Para ti Tontera Hay que comprar todas las piezas Menos el escudo Es cierto que nos hemos saltado Un paso Eso sí es verdad Alegrarse Yuhuuu Hasta que se agote el comentario Siempre Ya está Hasta que repita siempre algo Vamos Pues ya está gente Hemos acabado Hemos acabado Esto Y por fin O sea, ahora mismo estoy contento Porque Estaba acojonadísimo Vamos al santuario de fuego Nos vamos a quedar allí Y seguiremos con lo nuestro Pues más adelante Bueno Está bien Ahora mismo tenemos Varios frentes abiertos León, Harry, Rosaria Por un sitio Y tenemos al caballero cebolla Por otro lado Y a Paches Que ya lo tenemos con nosotros Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y a Greyrat Le podremos enviar pronto A A otra ciudad Tenemos que ir primero a Iricil Ya se ha ido Como podéis ver Eh Ya se ha ido Como podéis ver Sirris Y ahora Lo que vamos a hacer Es ir a por los diáconos De la oscuridad Los diáconos de la oscuridad Tienen Un Una relación directa Con Anri Y Oraz ¿Vale? Así que Anri y Oraz Van a ser los siguientes En nuestra questline Como veis Se va todo encadenando Uno, otro, otro, otro A medida que avanzas en el juego Nos hemos saltado un paso Eso es cierto Nos hemos saltado un paso Yuria creo que está aquí Espero que esté aquí Vale Perfecto No voy a hablar con ella Porque me da miedo Que me diga Que hay que matar a Orbeck Porque yo no quiero matar a Orbeck Ahora Ni voy a hablar con Greyrat Porque no quiero que me diga Que le voy a mandar ningún sitio Pero tenemos ahora mismo Dos tomos Fijaros bien De Milagros de la oscuridad Y Milagros de Londor En braille Y en braille En braille significa Porque es que es para ciegos Como ya sabéis Entonces estos dos tomos No se los deis Si queréis hacer el final mal o sí Pero no se los deis A nuestra amiga ciega Hay que esperar a tener uno más Que no lo tenemos El tomo divino de Karim Y luego otro más Hombre le podemos dar este Si queremos ya Pero prefiero tener los dos El alma de la guardiana de fútbol La podemos dársela a la guardiana También Pero de momento me la voy a guardar Más adelante os digo para que vale Y bueno en fin Que estamos encadenando las cosas Y que vamos bien Gente El otro día me asusté mucho Puso un comentario en un vídeo Y lo dije Digo en plan Joder creo que tengo un bug y tal Porque claro Como estuve buscando información Y la gente decía Que era un bug Y que muchos de ellos También les pasó Pero gracias a Dios No tenemos ningún bug de momento Y seguimos avanzando Pero vuelvo a explicar Si no os encontráis Al caballero Cebolla En el pozo Abrir la puerta principal De la catedral La principal No la de arriba La de abajo Cuando abráis esa puerta principal Si no os encontráis apaches Tampoco en ese sitio Con que os lo encontréis Aquí en la torre Os vale Así que es worth it Tenerlo muy en cuenta Y nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao